Los más de 5.000 trabajadores de servicios comunales en Granma, en composición completa, se mantienen laborando activamente en la higienización de todos los barrios para evitar cúmulos de desechos sólidos y la proliferación de enfermedades. Estamos muy prestos a cualquier indicación, estamos activados también, trabajando y cumpliendo todas las hazañas y la labor que nos toca por función de gobierno, es decir, de mantener la tranquilidad, la limpieza, la higiene en todas las ciudades. Desde el pasado mes de marzo, con la entrada de la pandemia de la COVID-19 al país, el Consejo de Dirección está a disposición de las orientaciones del Consejo de Defensa Provincial. Sí, es una tarea que nos toca por función y que la vamos a cometer todos los días. Nosotros estamos prestos a decisión del Consejo de Defensa Provincial, el Consejo de Defensa Nacional, cualquier indicación que se nos indique, vamos a estar ahí en primera fila de combate para cometer cualquier tarea y cualquier acción que se decida hacer. En el actual escenario sanitario, la acción diaria de estos cobreros es fundamental para la preservación de la higiene comunal, con la cual se evita la propagación de enfermedades. Es el llamado a colaborar con ellos en cada barrio para evitar indisciplinas sociales que más allá de contaminar el medio ambiente, pueden ocasionar serias afectaciones a la salud del pueblo. Elena Lienz, en directo. Gracias. 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 Gracias.